Llegan a Morrely las joyas automovilísticas de la carrera panamericana. Los pilotos fueron recibidos en las calles del Centro Histórico por el gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, quien hondeó la bandera a cuadros. A su llegada a la capital, el público no quitó los ojos de encima para admirar estas bellezas automotrices tripuladas por corredores de todo el mundo, que en cada carrera libran una lucha contra la carretera. Los competidores pernoctarán en la ciudad para partir por la mañana y seguir su ruta a la meta final de la edición número 28 de esta clásica justa automovilística. Para Quasar TV, César Hernández.